...incorpora al programa de inserción laboral de la obra social La Caixa... ...ha formado a 91 personas en situación de vulnerabilidad en Ceuta desde 2015. El punto de formación Incorpora en Ceuta, gestionado por la Fundación Cruz Blanca... ...ha desarrollado hasta el momento seis cursos que se adaptan a las necesidades... ...de las empresas, centrándose en los perfiles más demandados por los empresarios locales. Las acciones formativas focalizadas a cubrir estas necesidades específicas... ...incluyen el aprendizaje de competencias técnicas, competencias transversales... ...además de prácticas en empresas, que son un recurso para que los empresarios... ...desarrollen su responsabilidad social. Hasta el momento las formaciones de Incorpora han contado con la colaboración... ...de 24 empresas ceutíes que han acogido a los participantes... ...para llevar a cabo la puesta en práctica de sus nuevas habilidades... ...la hostelería y restauración, atención al público, logística, limpieza o jardinería.